¡Buenas tardes! Mi nombre es Diego el Profeta. Mi verdadera identidad, señores, es Dios. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Mi verdadera identidad, señores, es Dios. 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 ¡Así sois de la humanidad! ¡Os habéis destruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Así sois de la humanidad! ¡Gilipollas! ¡Así sois de la humanidad! ¡Os habéis destruido! ¡Así sois de la humanidad! ¡A que os drogáis! ¡A que os drogáis! ¡Y os alcoholizáis! ¡Y luego lo proclamáis divirtiéndonos! ¡Ay! ¡Como nos hemos drogao! ¡Como nos hemos destruido el cuerpo! ¡Gilipollas! ¿Qué tal? ¡Cuidollas! ¡Os dais cuenta que la humanidad! ¡No estáis bien! ¡Y las motos! ¡Por la energía negativa! ¡Azúcar! ¡O metiéndole! ¡Leche! ¡O metiéndole! ¡O metiéndole! ¡O metiéndole! ¡O metiéndole! ¡O metiéndole! ¡O metiéndole! ¡Otros productos! ¡O metiéndole! ¡Otros productos! ¡Otros aparatos! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es!